...y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias por ver el video! 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 tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus brazos me dejaré. Aleluya. 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 En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión que nos prepara lo que vamos a vivir este domingo ya en nuestra iglesia, la iglesia católica, que es universal en todas las diócesis, en todos los países del mundo. Vamos a recordar el domingo mundial de las misiones. Este domingo será el domingo mundial de las misiones y recordaremos precisamente este envío que hace el Señor a sus discípulos, a todos los bautizados, a nosotros también, para recordarnos que somos bautizados y enviados a proclamar la palabra del Señor. Allí el compromiso que tenemos cada uno de manera personal de anunciar el Evangelio, de anunciar el Evangelio del Señor con nuestras palabras, pero también con nuestras obras, dar testimonio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Así como lo decía San Pablo a Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. Nosotros somos instrumentos de Dios para proclamar ese mensaje de salvación y es algo que debemos tener en cuenta durante nuestra vida cristiana, en este envío misionero que hace el Señor, de que somos instrumentos para dar a conocer el mensaje de salvación. Nos preguntamos cómo, de qué manera, dónde, cuándo, dónde estamos, en nuestra propia vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro propio trabajo, en la propia cola de la gasolina que tanto nos agobia durante estos días. En cualquier circunstancia, incluso en aquellas que más nos deprimen y nos causan algún tipo de molestia, allí tenemos que ser instrumentos de Dios para dar a conocer el mensaje de salvación. Cuando Pablo dijo estas palabras, que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas, era porque estaba allí enfrentándose, defendiéndose a un tribunal, es decir, que estaba en un mal momento. Y es que toda circunstancia, todo momento, es para que nosotros demos a conocer el mensaje de salvación. Es nuestro compromiso, es la tarea que debemos asumir en nuestra propia, con nuestra propia vida. Luego el Evangelio de San Lucas, pues nos muestra, nos recuerda ese envío de los 72 discípulos que los envió, que hace, con ello alusiona al envío que hace Dios Jesús a todos los bautizados, a todos los miembros de la iglesia, a todos los que tenemos fe, en que por el bautismo tenemos también esta misión de ir por delante del Señor para preparar el camino. Si entendemos de que somos instrumentos del Señor, entonces sabemos que principalmente nosotros somos enviados a preparar el camino para que nuestros hermanos se encuentren con el Señor, y se encuentren con el Señor principalmente con nosotros, a través de nosotros, porque llevamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, somos instrumentos para que nos convirtamos en ese puente de manera tal que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan encontrarse a través de nosotros con Jesús. Es por eso que el Evangelio nos dice que los envió por delante, porque seguramente Jesús también luego iba a ir a aquellas comunidades y iba a tener esas personas la experiencia concreta de encontrarse con el Señor. Y allí debemos reflexionar también, soy yo ese instrumento, ese canal, ese puente para que otros se encuentren con el Señor, sin mi participación en los sacramentos, en el bautismo principalmente, luego también en cada uno la confirmación, la confesión, pero de manera especial la Eucaristía, hace que los frutos de estos sacramentos atraiga a otras personas, no por métodos de propaganda ni publicidad, sino por el testimonio de vida que nosotros pudiéramos dar para que otros vengan y se encuentren con el Señor. Allí está la tarea que nos envía el Señor, para que seamos instrumento, para que seamos puente, para que otros se encuentren con Él. Hay otra apreciación muy importante que nos hace el Señor en el Evangelio y es el de la oración. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegue, por tanto, al dueño de la mies que envíe más trabajadores. Debemos orar cada día por los evangelizadores, por los sacerdotes ciertamente, por los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales, pero por todos los bautizados, por todos los bautizados, para que reconozcamos esta misión que nos ha dado el Señor, esta misión que tenemos de predicar y de anunciar el Evangelio. Con estas tres ideas podemos ir preparándonos para el Domingo Mundial de las Misiones y principalmente para tomar conciencia del compromiso personal que tenemos, que somos instrumentos de Dios para dar a conocer el mensaje de salvación, que debemos ser ese puente que permita a otras personas encontrarse con la misericordia de Cristo y que tenemos el compromiso de rogar por las misiones y por los evangelizadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Y oremos por todos, diciéndole confiadamente, te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua, el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor los alivie, alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, bienhechores que han partido a la eternidad, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la hormigas, el pan de Dios. Este es mi cuerpo, toma de comer, esta es mi sangre, toma de beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh, Señor, tú en tus senos hasta tu amor. Este es mi cuerpo, toma de comer, esta es mi sangre, toma de beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos ayude a tu mamá a hacer tu sacrificio para la gloria de su nombre, para el poder de todas las santidades. Purifica, Señor, nuestros corazones a fin de que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de San Lucas Evangelista nos obtenga la salud del Espíritu y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirija tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires San Lucas y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para sanar conmigo conocí una vez un hombre su rostro estaba lleno de luz su cuerpo maltratado cargaba con una cruz él me dijo que quería que te ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor que había sed de su palabra y hambre y hambre de perdón él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor a construirlo sobre la roca la roca de tu amor aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar te puedo ayudar aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Jesús que te puedo ayudar Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de ayer hasta el final. Hasta la locura te amo Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo, de que te amo, de que te amo Señor. Señor, de que te amo, de que te amo Señor. Oremos, que esta sagrada comunión aumente Señor en nosotros el amor a Cristo y nos haga permanecer fieles al Evangelio, predicado y transmitido por San Lucas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, invitamos a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan a través de la radio a la actividad que ha organizado este sábado la diócesis de San Cristóbal, el AGP Criollo, es una actividad a beneficio de la Casa Sacerdotal. Se está construyendo la Casa Sacerdotal para nuestros sacerdotes de avanzada edad, sacerdotes enfermos. Así que esta actividad se realiza este sábado, 19 de octubre, en el Seminario Diosesano en Palmira, con la venta de comidas típicas, platos típicos, música en vivo, un compartir familiar. La Eucaristía allí será a las 10 de la mañana, así que están cordialmente invitados a participar y a contribuir también con este proyecto de nuestra diócesis de San Cristóbal. Encomendamos esta actividad del AGP Criollo a la Santísima Virgen María. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.